Recordemos en Chile hubo un conflicto que acabó el año pasado, bueno, el conflicto continúa, pero digamos la empresa Endesa, también la empresa española, construyó siete represas, siete pantanos, en el río Bío Bío, donde ahí habitan ancestralmente los mapuches que fueron desalojados, fueron despojados de sus tierras y les construyeron unas casas de cemento en un valle más alejado, que no era tan fértil y bueno, la gente tuvo que aceptar de vivir ahí. Al otro lado de la frontera, en Argentina, concretamente en la provincia de Neuquén, Repsol está contaminando una serie de comunidades, bueno, yo tuve oportunidad de conocer algunos mapuches y esto es algo que vamos a poder ver en un vídeo que después de la charla les voy a presentar, donde los mapuches están rodeados de una batería de 100 pozos petroleros conectados entre sí por una red de oleoductos, todo un sistema de piscinas llenas de petróleo, todos los ríos están contaminados y hace unos años, en un estudio sistemático sanitario, descubrieron cantidades alarmantes de metales pesados en la orina y en la sangre de los niños mapuches, ¿no? Entonces eso se hizo una denuncia internacional y hoy en día Repsol enfrenta una demanda judicial de 400 millones de dólares por parte de las comunidades mapuches que exigen que se repare ambientalmente todo lo que han dañado, bueno, es difícil reparar eso porque está totalmente contaminado no solo las aguas, los suelos, sino también los acuíferos, ¿no? Y es por eso que la gente está contaminada porque ya había dejado de beber agua del río y tenía sus pozos en las casas que también estaban contaminados, ¿no? Entonces este es uno de los conflictos que están enfrentando comunidades indígenas y bueno, les voy a presentar este libro que por eso me invitaron a dar esta vuelta por las islas se llama La recolonización y es como explico cómo la empresa Repsol ha ido invadiendo pues extensas regiones de América Latina con total impunidad entonces yo lo que hago es un repaso país por país donde he estado haciendo un trabajo de campo durante cuatro años recorriendo pues estas zonas y por ejemplo en Bolivia los impactos son enormes porque no solo está en territorios indígenas y parques nacionales sino que está trabajando en lo que se llama el ecosistema amazónico, ¿no? Toda la cuenca amazónica es mucho más sensible porque por un lado es un ecosistema que había sido poco intervenido y también porque la deforestación ahí pues es mucho más dañina porque todos sabemos que los suelos amazónicos son muy pobres, ¿no? la riqueza de la Amazonía está en las masas forestales, ¿no? cuando se quita la cobertura vegetal la lluvia arrastra la poca cobertura de suelo y queda pues la superficie desertizada, ¿no? entonces Repsol tiene en Bolivia, solo en Bolivia tiene 5 millones de hectáreas, ¿no? está en el interior de 17 territorios indígenas, hay que decir que los territorios indígenas son unidades de territorio que fueron recientemente legalizadas, ¿no? después de una lucha durante varias décadas de los movimientos indígenas que salían cada 5 años, salían de la selva dejaban sus comunidades e iban caminando en marchas indígenas hacia la capital de la paz para exigir un territorio propio, ¿no? para poder así protegerse, pues no solo de las petroleras, también de las madereras, de la actividad minera entonces, ahora que recientemente, a partir del año 95, estos indígenas consiguen sus territorios indígenas resulta que la nueva ley de hidrocarburos que se aplica en Bolivia, en Perú, en Ecuador es una ley que ha sido escrita en Estados Unidos y ha sido impulsada y financiada por el Banco Mundial esta ley ha sido aplicada por los países, traducida a sus lenguas respectivas, o sea, el español y ahora esta ley dice que cualquier, o sea, que todo el subsuelo de Bolivia es propiedad inalienable del Estado el Estado hace contrato directo con las petroleras y cede el territorio por 40 años de una explotación masiva a las compañías petroleras entonces, los territorios indígenas hoy en día están totalmente invadidos por las compañías petroleras y en concreto, Repsol, está invadiendo 17 territorios indígenas que sufren un expolio de recursos y también, pues, un impacto cultural que los lleva al borde de la desaparición cultural, ¿no? y voy a explicar un poco cómo funciona la explotación petrolera en estos países o sea, para encontrar petróleo, ellos manejan unos mapas satelitales, ¿no? donde más o menos se sabe los plecamientos geológicos saben dónde se ubican las trampas geológicas donde podría haber petróleo, ¿no? entonces, ellos, luego de recibir la concesión, esta que digo de 40 años estoy hablando de concesiones que pueden abarcar un millón de hectáreas, ¿no? entonces, ellos necesitan hacer un proyecto de prospección sísmica esta prospección sísmica consiste en trazar líneas sísmicas que son unos caminos donde cada 50 metros entierran unos explosivos y a través de unos sismógrafos lo hacen explotar y pueden detectar a través de las ondas sísmicas qué es lo que hay a miles de metros de profundidad entonces, este proyecto sísmico tiene un grave impacto por varias cosas, ¿no? uno, estamos abriendo caminos de acceso en una selva, ¿no? entonces, cualquier camino de acceso detrás de las compañías petroleras entran los madereros, buscadores de oro muchas veces, los mismos trabajadores de la empresa petrolera como son contratos temporales cuando están trabajando, cruzando un río y encuentran pepitas de oro cuando acaba el contrato petrolero ya vuelven con su lata de mercurio y empiezan a drenar el mineral para rescatar el oro bueno, aparte de abrir caminos de acceso se necesitan construir cada 500 metros helipuertos de descarga para descargar toda la maquinaria y esto ya son superficies de 900 metros son unas calvas totalmente de vegetación totalmente deforestadas y eso difícilmente se va a recuperar y otro impacto que es muy importante es lo que supone una plantilla de 300 trabajadores que están durante un año viviendo en la selva en condiciones de humedad bueno, muy altas entonces, lo que son 300 hombres pues es evidente bueno, no debería ser así pero alrededor de los campos petroleros florecen todo tipo de actividades como casinos, prostíbulos bueno, el alcoholismo también se contagia en las comunidades indígenas que las rodean muchas veces hay violaciones como es el caso de los llamados hijos del gasoducto cuando se construyó el gasoducto Bolivia-Brasil en el año 2000 un gasoducto de 3.000 kilómetros que unía la ciudad de Santa Cruz con la ciudad de Sao Paulo en Brasil pues en diversas poblaciones aparecieron niñas menores de edad violadas y estas han sido embarazadas no tienen padres y se los llaman los hijos del gasoducto porque estuvieron unos obreros trabajando ahí desaparecieron y bueno, las poblaciones se quedan con todo lo que se llama el pasivo de todas estas operaciones entonces, cuando hay procesos de resistencia como el que se ha dado en Bolivia con los campesinos que los campesinos están muy organizados y cuando hay bloqueos no solo en temas petroleros sino a veces son temas de por ejemplo reivindicaciones laborales se declara una huelga general en Bolivia los campesinos bloquean los caminos pero estos caminos son las mismas carreteras que usa Repsol para transportar en camiones cisterna el gas para arriba y para abajo entonces las compañías petroleras actúan como generadoras de conflictos armados porque presionan a los gobiernos de que abran los caminos posiblemente el gobierno ante una movilización pues dejaría la carretera bloqueada un par de días luego los campesinos volverían a su casa y bueno todo se arreglaría lo que pasa es que como hay grandes intereses económicos en medio las petroleras insisten a que el gobierno saque a los militares a la calle ¿no? entonces se han dado muchos episodios de violencia y el último que fue provocado justamente por lo que se llamó la guerra del gas era cuando el presidente González de Losada presidente de Bolivia firmó por debajo de la mesa sin ningún tipo de consulta un contrato con la empresa Repsol YPF asociada con la empresa British Petroleum para que exportara 27 millones de metros cúbicos diarios de gas a Estados Unidos entonces Bolivia recibiría más o menos unos 20 centavos por metro cúbico de gas ¿no? cuando la empresa Repsol estaría ganando aproximadamente pues unos 200 millones de dólares diarios ¿no? más o menos 5 mil millones de dólares anuales era lo que pensaba sacar entonces cuando la gente se enteró recordemos que Bolivia es el segundo país más pobre de América Latina hay condiciones de analfabetismo y de insalubridad pues muy muy altas entonces la gente salió a las calles y se fue masificando a medida que aumentaba la protesta porque Repsol y otras empresas no dudaron en presionar al gobierno para que ejerciera la fuerza pues cada vez salía más gente en una escalada de violencia que resultó al final con más de 100 muertos de bala más de 500 heridos de bala la destitución del presidente y en este momento pues se encuentra Bolivia con un presidente sustituto que ha prometido nacionalizar el gas pero este gas ya no puede ser nacionalizado porque bueno nacionalizar el gas en términos macroeconómicos y macro políticos sería un poco declarar la guerra a Estados Unidos porque hay empresas norteamericanas que se han quedado el gas hay empresas británicas y hay empresas españolas como Repsol y PF entonces ahora mismo Bolivia se encuentra con la paradoja de que está exportando más gas y petróleo que nunca pero que se está empobreciendo de una manera alarmante la moneda se está devaluando y si miramos las estadísticas de inmigración a España pues el colectivo boliviano es de los más altos porque la gente de Bolivia se está yendo del país porque no tiene trabajo curiosamente el gas y el petróleo que consumimos aquí pues en gran parte viene de este país ¿no? entonces ya cambiando de país quería sólo apuntar algunos datos que se van a presentar en el vídeo y por tanto no me voy a extender mucho uno es el conflicto que se generó alrededor de la construcción del oleoducto de crudos pesados es un oleoducto que fue acabado de construir el año pasado donde bueno en Ecuador ya hay un oleoducto que se llama oleoducto transecuatoriano que es un oleoducto estatal pero esto a las empresas no les interesa y quisieron construir su oleoducto propio ¿no? entonces han construido un oleoducto que va desde la región amazónica hasta el océano pacífico atravesando los Andes y varias cordilleras volcánicas de alta actividad sísmica valga decir que mientras construyen el oleoducto ya hubo rompeduras de este oleoducto entonces son un consorcio de siete empresas bueno hay empresas norteamericanas francesas italianas británicas está Repsol y hay una serie de bancos que están financiando este proyecto en el caso español están involucrados el BBVA y Caja Madrid ¿no? entonces eso recibió una presión muy fuerte de todas las poblaciones que vivirán en los próximos 20-30 años alrededor de este oleoducto con toda la peligrosidad que hay y bueno hay un ejemplo de resistencia que vamos a ver el vídeo que una población que se dedicaba justamente al turismo era un turismo ecológico porque era una de las áreas con más biodiversidad del mundo ahí venían ornitólogos de todo el mundo a observar las aves pues hubo una oposición de toda del colectivo de jóvenes y científicos que estaban en esa zona y lograron paralizar las obras durante cuatro meses al cabo de cuatro meses la policía y el ejército invadió el campamento de resistencia los metió a todos a la cárcel había ciertos solidarios que habían venido de otros países que fueron deportados y bueno el oleoducto se ha acabado de construir y a partir de hoy se están exportando más o menos veinticinco veinticinco a ver no me sale he perdido el número bueno no sé si eso bueno no voy a decir porque son muchos barriles de petróleo los que se van a sacar ¿sí? bueno ya para finalizar voy a contar el caso de Colombia que Colombia bueno todos lo asociamos equivocadamente pues a la guerrilla al narcotráfico en Colombia hay unos movimientos sindicales muy fuertes y por eso en Colombia aún no se ha logrado privatizar se han privatizado muy pocas empresas públicas ¿no? en Colombia también el movimiento indígena es muy fuerte tiene ya un proceso muy madurado incluso de autonomía o sea en Colombia los indígenas no piden escuelas ni piden no piden nada simplemente piden que les dejen en paz porque ellos ya han construido con trabajo comunitario han construido su escuela donde hay educación bilingüe español la lengua indígena han construido sus industrias propias por ejemplo de piscifactoría tienen embotellamiento de miel o sea tienen un desarrollo más o menos sostenible no están viviendo en los árboles o sea tienen casas tienen electricidad han construido pequeñas minicentrales y es en estos territorios indígenas donde se podría vislumbrar un futuro bastante esperanzador porque ya más o menos ellos son más o menos autosuficientes y además tienen una dignidad y un reconocimiento cultural pues muy consolidado pues es en estos territorios donde entra la empresa Repsol y últimamente ha sido denunciada esta empresa por parte de Amnistía Internacional que en el mes de mayo del presente año sacó una denuncia a nivel internacional diciendo que Repsol estaba financiando a cuerpos paramilitares para eliminar físicamente o sea asesinar a los dirigentes sindicales y líderes campesinos que se oponían a las operaciones de Repsol ¿no? entonces bueno he hecho un pequeño panorama de cómo se está en América Latina decir pues eso que según en qué país se mueva pues actúe de una manera o de otra algunas veces acude a la violencia institucional el ejército otras veces donde el ejército no pinta nada pues se dedica ya a la delincuencia máxima como es el genocidio por parte de paramilitares ¿no? entonces bueno decir que yo no estoy diciendo que Repsol va a venir aquí con su banda de pistoleros pero sí que todas estas propagandas que nos dicen todas estas afirmaciones de que va a actuar con una tecnología punta y todo esto también el mismo discurso está diciendo en América Latina donde hay una contaminación aberrante y donde actúan con total impunidad ahora yo solo ya un poco centrándome aquí en Canarias diría que por parte de todas estas poblaciones indígenas campesinas y populares que vienen en América Latina donde tienen unas condiciones de desigualdad total frente a un gigante petrolero ¿no? pues veo muy esperanzador que se genere o sea no estoy de acuerdo que se genere un conflicto acá pero ya que lo tenemos pues que Canarias perteneciendo a la Unión Europea donde más o menos se respeta un Estado de Derecho donde hay unas instituciones que tienen un cierto peso como son los cabildos y que han mostrado su oposición al proyecto pues podría ser una oportunidad de paralizar aquí los proyectos de Repsol que por cierto no van a aportar económicamente nada porque incluso acá en el Estado Español está peor a nivel económico que en América Latina en Bolivia hasta los años 90 las compañías petroleras reportaban un 50% de regalías de todo lo que sacaban después de las leyes introducidas por el Banco Mundial están aportando un 18% de este 18% un 11% va a las comunidades donde se produce el petróleo o sea lo que se llama ahí departamentos y lo que se llamaría aquí comunidades autónomas ¿no? entonces viendo estas leyes que son un poco desfavorables viéndolas en lo que pasa con la ley de hidrocarburos del Estado Español en el Estado Español la ley de hidrocarburos dice que solo van a reportar un 5% al Estado ni siquiera se nombra de las comunidades autónomas ni de eso entonces económicamente Repsol no sé si va a dejar mucha cosa seguramente pues construirá un polideportivo en Lanzarote o algún tipo de este tipo de prebendas pero económicamente yo creo que Canarias tiene mucho que decir porque vive un poco del turismo y como ha pasado en muchas zonas de América Latina por ejemplo cito el caso de la Amazonía Ecuatoriana donde hay una serie de reservas de la biosfera que atraían muchos turistas y que ahora es una zona totalmente degradada y los turistas ya no van a ir ni por el o sea han migrado hacia otras regiones donde ellos lo que vienen es a buscar la paz la tranquilidad un ecosistema más o menos bueno antes que nada yo tengo que decir públicamente y personalmente gracias a Mar que en los finales del mes de agosto estábamos un poco enloquecidos una vez que ya conocimos cuáles eran las intenciones del gobierno de Zapatero cuando llegó al cabildo de Lanzarote una carta del ministerio de la presidencia en el que decía que era de máximo interés estratégico para el gobierno de continuar adelante con los proyectos de Rexol y que era también de máximo interés estratégico en la medida en que tenía mucha dependencia del exterior del gas natural y del petróleo entonces andábamos un poco que queríamos cualificar nuestros argumentos de por qué veníamos manteniendo una oposición clara concreta y contundente y creíamos que con argumentos de peso a lo que a lo que consideramos de que no se puede desarrollar en nuestro mar y curiosamente encontramos en el periódico Le Monde Diplomatis de la edición del mes de agosto una breve reseña bibliográfica del libro de Marga Valdá inmediatamente ese mismo domingo por la mañana nos pusimos a buscar a ver cómo localizábamos la mar y efectivamente encontramos un colectivo en Madrid que había hecho la presentación del libro de Marga Valdá en el mes de marzo en las universidades de Madrid y a través de ahí fuimos rastreando y logramos encontrar el correo luego el teléfono y le dijimos que queríamos que estuviera aquí porque era importante que la sociedad de Canarias la gente en Lanzarote y en Fuerteventura supiéramos quién era la multinacional Rexor y bueno a partir de ahí absolutamente encantado de estar aquí con nosotros y estaba muy emocionado y nosotros más todavía de poder contar con tu con tu inmejorable inmensa aportación aquellos que que defendemos la vida del tipo que sea bien sea animal vegetal o la vida humana y sea del tipo que sea y sea el nivel de desarrollo que sea y eso yo creo que es lo que nos concita y por eso estamos aquí yo creo que estamos todos un poco consternados por lo que pueda pasar por la vida animal por la vida vegetal y por la vida humana en los próximos años si el gobierno de Rodríguez Zapatero decide continuar adelante con lo que ya el gobierno del Partido Popular inició en diciembre del año 2001 contarles de forma muy breve que el asunto está en estos momentos tal y como ha dicho tal y como ha dicho el ministro de Industria y Turismo parece una paradoja Canarias es una potencia turística mundial y Lanzarote y Fuerteventura en particular recibimos 3.700.000 turistas y se reciben más turistas que los que recibe Cuba y Argentina conjuntamente y que eso no se esté teniendo en cuenta parece que es tremendamente escandaloso que no sea así pues bueno el ministro Montilla ha dicho que durante dos meses va a conceder el Real Decreto entonces es importante que sepamos en estos momentos cómo están las fechas y cómo se van a mover el gobierno de Rodríguez Zapatero en relación con este asunto es verdad que probablemente en los próximos dos meses le conceda el Real Decreto a Rexol para que continúe adelante una vez que suceda eso el siguiente paso que se da es que la compañía la multinacional Rexol se va a dirigir al Ministerio de Medio Ambiente eso nos ha explicado muy bien tanto Luis Carmona el viernes cuando hemos estado en Madrid se va a dirigir ya tienen ellos hecho el estudio de impacto ambiental y le va a solicitar al Ministerio de Medio Ambiente que le hagan una resolución para que le permitan perforar eso es lo mismo el mismo proceso que se hizo con las perforaciones que han hecho en la Bahía de Cádiz unas perforaciones que denominan que denominan Calixo van a hacer eso así porque además el señor del Ministerio de Medio Ambiente nos decía que ha recibido información sustantiva de la autoridad sustantiva se refiere de arriba del Ministerio de Medio Ambiente probablemente de la Ministra o del director general que es Arturo González de Piri que es un tío que viene de trabajar en la compañía Rexol durante ocho años y ahora es el director general de Cambio Climático y Prevención de la Contaminación que es el que va a firmar la declaración de impacto a la resolución de impacto eso es así y todos debemos de saberlo no podemos estar hablando con un agente de Rexol que tiene así y el propio Carmona el viernes no lo reconocía que tiene un agente de su empresa dentro del Ministerio de Medio Ambiente y es el que va a firmar la declaración de impacto eso es así y el Partido Socialista no lo quiere reconocer y eso está publicado en los boletines oficiales del Estado de quién es quién en la estructura de ese ministerio que es el que va a dar la resolución para que la compañía Rexol empiece a hacer las perforaciones y entonces entendemos que el proceso que se va a producir desde que el Ministerio de Industria conceda el Real Decreto en los próximos dos meses que ya la compañía Rexol tiene el Real Decreto en la mano lo tiene y entonces en este juego a tres patas entre el Gobierno de Madrid la multinacional Rexol y la sociedad canaria y las instituciones de Lanzarote y Fuerteventura que se muestran de forma rotunda su rechazo están jugando con esta situación y hay dos patas que tienen toda la información y que la están manejando adecuadamente Rexol y el Gobierno del Partido Socialista en Madrid y en cambio aquí en Canarias sabemos que tienen unos agentes a su servicio como puede ser la Consejería de Política Territorial el Consejero Augusto Lorenzo el Director General de Política Ambiental Juan Carlos Moreno y el propio don Martín tienen pleno conocimiento de cuáles son las intenciones de Rexol porque así nos lo ha hecho también saber Luis Carmona que dice que le han mostrado siempre toda la información a estos señores y que estos señores se dedican a decir siempre de que desconocen la realidad lo cual mienten como vellacos porque ellos saben exactamente cuáles son las intenciones de Rexol en las costas de Lanzarote y Fuerteventura entonces con este panorama inmediatamente desde que consigan el Real Decreto el siguiente paso es que el Ministerio les va a conceder entonces estamos hablando que en el periodo de 6 a 8 meses se va a producir la resolución ambiental el Real Decreto y la resolución ambiental para que Rexol continúe con su actividad si antes la sociedad de Lanzarote y Fuerteventura no somos capaces y la sociedad canaria en general no somos capaces de parar esto yo creo que vamos a ser capaces porque hay muchos ejemplos en el mundo pequeños o grandes ejemplos que se ha impuesto a la voluntad de sus ciudadanos yo creo que tenemos argumentos de peso muchos hay ejemplos como el de la Isla del Hierro o del pequeño pueblo de La Mancha cuando frente a Narcís Serra que quería imponer un campo de tiro lograron sacar un parque nacional donde aquello hubiera sido pasto de las balas y de las bombas y luego tenemos ejemplos más recientes en Canarias el caso de la isla de Tenerife con el ejemplo particular de Endesa que quería montar y destruir la corona forestal de la isla de Tenerife creemos que tenemos cuatro argumentos de peso argumentos de tipo económico no es posible que Lanzarote y Fuerteventura con más de 120.000 camas turísticas en esta costa y más de 200.000 personas que vivimos entre las dos islas y que directa o indirectamente vivimos del mundo del turismo no podemos ponernos en manos de una multinacional que no va a generar puestos de trabajo ellos mismos lo reconocen no es posible que eso sea así además que es una actividad económica que es minera que se acaba en menos de 20 años frente a una actividad que si lo hacemos bien puede durar infinitamente en el tiempo es verdad que tiene problemas ambientales pero también es verdad que se está haciendo tremendos esfuerzos para reconducirlo entonces parece de locos parece de estúpidos que nos pongamos en manos de una multinacional también tenemos argumentos de tipo ambiental hay que saber que el área donde nos estamos moviendo es el área es una de las áreas más ricas del mundo en biodiversidad existen los grandes cetáceos es de los bancos pesqueros más importantes por la propia dinámica atmosférica que se mueve en esta área en Canarias y por la propia dinámica también de las aguas del mar que generan mucha riqueza y por eso la riqueza de la pesca es verdad que hoy hay dificultades de tipo diplomático de tipo de relaciones con el país ribereño para explotar esos recursos conjuntamente pero también es verdad que eso es una riqueza que nos da mucha alimentación y se reparte mucha alimentación por el mundo como para que la pongamos en riesgo luego tenemos también argumentos de tipo de tipo energético el gran debate que hay en estos momentos en el mundo es el debate energético es decir la sociedad mundial estamos enfrentados a un grave problema no podemos ser tan 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 tremendamente inconscientes como para no saber de que en estos momentos el problema ambiental es terrible y que el problema ambiental es importante para las sociedades que viven del turismo si no fuera por las condiciones climatológicas que tenemos en Canarias y si por las condiciones ambientales que hay aquí no vendría el turismo aquí el turismo viene masivamente aquí por esas condiciones y además tenemos que ser solidarios y no contribuir a que se sigan deteriorando las condiciones ambientales en este mundo y con las condiciones que tenemos aquí para apostar por recursos energéticos que no sean fósiles que no sean contaminantes y que no sean agotables sino que apostemos por recursos energéticos que sean digamos infinitos como es el sol y el viento lo que pasa es que estamos en manos de individuos tan inconscientes como este señor que nos gobierna este señor el consejero de industria del gobierno de Canarias que ha estado bloqueando la posibilidad de instalar el viento y el sol en Canarias el hermano de José Manuel Soria Luis Soria que ayer lo tuvimos que ir a recibir al complejo agroindustrial porque no podemos estar en manos de gente tan inconsciente que solo ven por sus negociantes y luego tenemos argumentos de tipo social creemos que son muy importantes hoy todos sabemos que el mundo que está en torno a la órbita del petróleo es un mundo tremendamente violento siniestro y que las grandes potencias sobre todo Estados Unidos batalla por controlar esos recursos y cualquier sociedad que quiera estar vivir tranquila y en paz y sobre todo aprovechar sus recursos tiene que apostar a estar alejada de esas posibilidades yo creo que tenemos argumentos y luego hay dos argumentos con cierta debilidad que son los que más abundan en la sociedad que son difíciles de explicar pero que tenemos también argumentos para explicarlo y es el tema de si Marruecos explota los recursos petrolíferos y es verdad el propio Luis Carmona de la compañía de la multinacional Red Sol nos mostró un tocho así de gordo de lo que ellos mismos han estado haciendo al norte de 300-400 kilómetros al norte de la isla de Lanzarote han estado perforando y han estado un poco evaluando si se dedican a extraer petróleo ahí o no y un poquito más al sur está la multinacional Shell nos mostró los libros todos que tienen no tienen ningún tipo de problema en mostrar los trabajos que está haciendo ese es un argumento y el otro argumento es si las aguas canarias son aguas que nos pertenecen es verdad que el estatuto de autonomía dice lo que dice es verdad que los responsables políticos que hay en Canarias son un agente inútil que no son capaces ni siquiera de batallar que un archipiélago desde el punto de vista geográfico es territorio emergido y es agua también y lo que tendría sentido común es que discusiéramos de aguas interiores de mar territorial y de zona económica exclusiva y esa zona económica exclusiva hay que delimitarla con el país ribereño es verdad que son dos argumentos importantes que son argumentos de peso que tienen digamos como un debate de tipo sociopolítico pero que cualquier ciudadano que viva en estas islas tiene que estar también presto a prestarle atención a este tipo de argumentos y sobre todo tener una posición de defender un espacio vital que es en última instancia el que nos hace vivir no